Música Cordial salud amables santividentes y quienes nos siguen a través de las emisoras y distintas redes sociales Evangelio y Vida, una oportunidad para que a la luz de la palabra de Dios contenida en el Evangelio diario para la celebración de la Eucaristía hagamos nuestra reflexión como discípulos visioneros del Señor Para este sábado el Evangelio lo tomamos de San Marcos en el capítulo 16, versículos del 9 al 15 Jesús resucitado al amanecer del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena de la que había echado siete demonios Ella fue a anunciárselo a sus compañeros que estaban de duelo y llorando Ellos, al oírle decir que estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron Después se apareció en figura a otros dos de ellos que iban caminando al campo También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero no les creyeron Por último se apareció Jesús a los once cuando estaban a la mesa Y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón Porque no habían creído a los que lo habían visto resucitar Y les dijo Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio a toda la creación Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Evangelista Marcos nos resume lo que ha sido el itinerario de las apariciones del Señor En primer lugar se apareció a María Magdalena Que fue encomendada a decir a los discípulos que se había encontrado con el Maestro Hubo incredulidad Después se apareció a dos de los discípulos que iban camino de Emaús Y lo reconocieron al partir el pan Nos dice San Marcos que por último se apareció a los once cuando estaban a la mesa Y les echó en cara su incredulidad Esto fue un proceso lento El de los discípulos aceptar la resurrección del Señor Pero una vez que la aceptaron Se comprometieron por completo Para llevar a cabo la misión que se les había encomendado ¿Y cuál fue la misión? Esta que acabamos de escuchar Vayan al mundo entero Y proclamen el Evangelio a toda la creación Es decir A todos los rincones de la tierra debe llegar el mensaje de la salvación Y debe ser proclamado a toda la creación Especialmente a los seres humanos que tenemos entendimiento, voluntad y libertad Y desde esas capacidades podemos aceptar el mensaje que el Señor nos ha entregado Pedimos al Señor que nos ayude para vencer cualquier duda, desconfianza, incredulidad Y nos dé la firmeza de la fe de la que dotó a los discípulos después que recibieron el Espíritu Santo La Santísima Virgen María que acompañó a los discípulos en estos primeros momentos Después de la resurrección Ella interceda por nosotros y nos acompaña ahora y siempre Amén ¡Gracias! 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 ¡Gracias!